Ja ja, y esta va, para todas las secretarias mamacitas El que busca secretaria para despacho arreglar Le tiene que hacer la prueba pa' poder calificar Si usted tiene referencias y me las puede mostrar Pero de todos modos mi prueba le voy a dar Porque a las referencias por alto puedo pasar Pero lo que estoy pidiendo es clave a calificar Yo quiero muy buena pierna, yo quiero muy buen escote Que tengo esa buena lengua para arreglar los mitotes Yo quiero muy buena pierna, yo quiero muy buen escote Que tengo esa buena lengua para arreglar los mitotes Ja ja, y esto es banda El C de Don Jube Para cuando llegue el cliente se lleve buena impresión Y al mirar sus encantos se le hablan del corazón Y al mirar sus encantos el cliente ya emocionado Se mira de condiciones pensando en lo que ha mirado Yo quiero muy buena pierna, yo quiero muy buen escote Que tengo esa buena lengua para arreglar los mitotes Yo quiero muy buen escote Que tengo esa buena lengua para arreglar los mitotes Y a ver, a ver, a ver compadre, ¿y usted encontró secretaria? Ja ja, como no, hasta de sobra Tráigaselas pa' cotonear Ya ya, como no, hasta de sobra Ya ya, como no, hasta de sobra Gracias por ver el video Gracias por ver el video